Sí, buenas tardes. Sí, estamos acá tejiendo en el edificio del programa Mamitas con las profes y alumnas y, bueno, personas que han venido a colaborar con nosotros hoy a tejer estos cuadraditos para hacer frazadas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, esto van a destinarlo, obviamente, a alguna persona que realmente lo necesitan. Exactamente. Muchas veces cuando salimos a realizar un evento en algún barrio, la sabemos llevar y la sorteamos o vemos a alguna familia que la necesita y, bueno, y se las entregamos. Buenísimo. Le preguntábamos en la semana, ¿no? ¿Hay gente en situación de calle? Sí, había gente en situación de calle. Seguramente, no sé, la verdad es que yo, donde he tenido conocimiento de la gente en situación de calle ya lo hemos asistido y están ubicados en un lugar donde puedan pasar la noche y estar calentitos, digamos, sin el frío que ha estado en este tiempo. Pero sí, hemos tenido. Y, bueno, si conocen a alguien, avisarnos y nosotros, bueno, nos llegamos, no importa el día, no importa la hora, yo me acerco y me fijo. ¿Tiene algún teléfono, alguna dirección? En desarrollo social y si no me pueden llamar, digo mi número, 473-088, me llaman a mí y, bueno, yo voy a verlo. Está bien. Bueno, y la oportunidad propicia, Ivana, para recomendar a la gente que haga donativos para el ropero, ¿no? Sobre todo el tema calzados, que es un tema difícil. Sí, tenemos calzados, pero igual aquellas personas que quieren donar, como así también ropa de abrigo, vamos a hacer una campaña para recibir donaciones con ropa de abrigo, frazadas también, digamos, medias, bufandas, todo aquello, bueno, que ya no necesitan y pueden ayudar a otra persona. Bueno, bienvenido sea para nosotros. Bueno, felicitaciones en usted y a todas las chicas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias. Muy bien.